Vuelen yugado Vecolo Vuelen yugado Vuelen yugado Vuelen yugado Battle of the Bronx Do not make a noise The river's this way but we can't get through We're totally exposed out here We got warehouses on the right Down this rim Reloading Stay sharp, we got a creeper We got a creeper Cargo terminal, get inside I'm reloading Warehouse full of subway trains It looks like a zeep nest Stay together My partner in crowd Spotted a screamer Look out for the door Heads up There's a maintenance tunnel under these trains More enclosed spaces Love it More enclosed spaces More enclosed spaces Love it Three Reloading Stay close Too many blind spots Here We can climb up Good Good, everybody out Now Loading ammo We got a creeper Close by Kill it Thanks He had me I'm ready With your To me Get her To me Over Heads up Heads up Heads up in front To me I To me ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡COME ON, PEOPLE! ¡Find us a way out of here! ¡Train tracks run into that red gate! ¡We ram the train into the gate! ¡That could work! ¡Needs a run-up! ¡Can we back it up? ¡Somebody strut up the train! ¡Suscríbete! ¡Where have you been on my head? ¡Holy shit! ¡Is that loud?! ¡Suscríbete! ¡Automatic turret set! ¡And here they come! ¡Through the roof! ¡Gas bag moving in! ¡Gas bag moving in! ¡Gas bag moving in! ¡Gas bag moving in! ¡Toca있os! ¡No, no! ¡Apropos! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Cállamos la puerta! ¡Vamos! ¡Cállamos! 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 ¡Cállamos un parque! ¡Armys quellamos la calle! ¡Where the hell are we?! ¡Stay down! ¡River should be on the right! ¡That's right where the Zeke are headed! ¡I'm seeing explosives! ¡Hole a threat! ¡Belos! ¡Belos! ¡ERH! ¡We got a bull! ¡Reloading! I almost ate it. Thanks. Who wants to die again? I'm reloading. What's he doing, I'm reloading. Creeper! Fans keep in the air. Still up there. Code Red. Code Red. A Code Red has been detected onward to your position. All personnel to defensive positions. A Code Red has been detected. This is not a drill! Code Red. Code Red. El Código Código ha sido detectado enroute a tu posición. Todos los personales de defensa y posiciones. El Código 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 ha sido detectado. Esto no es un trill. ¡Quinche está encarando! Hay una radio de огverno trabajando aquí. Estoy tratando. ¿Es alguien allá? Estamos en el centro de pago de banco. Necesitemos ayuda. Dios mío, creo que JUST me llamaron la artillería. Screamer! 10,000 volts for our Zeke friends. There's enough for everybody. My partner will cry. Somebody rethread the winch! I see a creeper. You're rat food now. What's a hitch? Hey, I'm reloading! I'm reloading. Fresh ammo coming up. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Número a Lake Champlain. Sí, deberíamos estar seguros ahí. Número a Lake Champlain.